Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Bad Enkaitos, creo que es el capítulo 9 Así que vamos a darle rápidamente porque hace como un mes y pico de la última grabación y tal Y tenía bastante ganas de volver a continuar lo que ya me dijo por ejemplo Alex que se lo había abandonado y tal Y nada, ni mucho menos, yo este juego me lo voy a pasar por mis santos cojones y lo voy a subir enterito al canal Así que bueno, del último capítulo lo que hicimos fue huir del torreón de Ferkaz Después de conseguir, bueno después de pelear contra Giacomo y de liberar a Sela Hace, hace eso, hace más de un veje en el juego así que voy a ponerme un poco al día sobre todo con controles y con mierdas Vale, no, 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 esto me pasaba ya antes y no sé cómo, a ver Vale, es que estoy jugando con mando de Xbox y yo estoy acostumbrado a los controles de la Gamecube que O sea que aquí tengo la B como la X y, bueno, es una rayada Bueno, vamos a ir al transbordador que era el último que había que hacer Aunque creo que tenía algo pendiente, creo que tenía que regar unas plantas por aquí fuera o algo así De todas formas vamos a ir a avanzar rápido porque los últimos capítulos fueron de transbordación, creo recordar Ahí está, sí, tenía que hacer esto No sé, vaya puta memoria que tengo para acordarme de que tenía que hacer esto Vale, y ahora he revitalizado las flores así que ahora podré coger la esencia magna Lo único que no sé si... no recuerdo para qué me servían estas flores pero supongo que los hablaremos más adelante Vale, vamos a continuar porque tenemos que coger el transbordador hacia la siguiente zona Y quiero que me dé tiempo a enseñar varias cosillas así que vamos a darle Vale, vamos a la siguiente zona ya El transbordador a diadem o diadem o como se pronuncia está a punto de zarpar Se ruego a los pasajeros que suban a bordo De prisa, Callas Vale, vamos a darle Vale, y me han encontrado justo así que vamos a tener que salir por patas No sé si había un combate o algo así Vale, parece que no va a haber ningún combate Vamos directamente a la siguiente zona Y creo que en el último capítulo dije que íbamos a contar con un nuevo personaje A ver Y se quedan los soldados mirando en plan, podrían disparar o algo, ¿sabes? Bueno, supongo que habrá civiliz o algo Ahí dentro de estos transbordadores y por eso no disparan Como decía, vamos a ver si me da tiempo a que veamos el nuevo personaje con el que vamos a contar Yo creo que se hace prácticamente al principio Pero tampoco tengo tan fresco esto en la memoria De todas formas aquí, nada más bajar del transbordador Vamos a tener a parte de la familia, el Kudman este Que hay gente con el brazalete así que hablaremos con ellos y demás Van a ser algunas firmas fáciles así que mejor dejarlo hecho ya Me mola un montón el transbordador Que es básicamente un bicho con... ¿Veis lo que tiene encima de la cabeza la gamba esa? Me mola un cacho la mierda esa A ver, disculpe, ¿dónde puedo encontrar transporte para ir al imperio? Quiero ir al imperio directamente Tendrás que ir a la ciudadela, ya hay un puerto grande Nashira es un pueblo pequeño, como ves Aquí solo llegan navíos mercantes de Fercath Ya veo No he recordado que quisieran ir al imperio tan tan pronto en el juego Tengo que ir refrescando la memoria que hace bastante que no lo juego De todas formas me iré recuperando el nivel Yo también voy a la ciudadela, tengo que hablar con el rey Que si no recuerdo mal era el rey Ladekan o algo así Así que vamos a viajar juntos un poco más Sela está empeñada en ir con Kalas Ya voy recordando de otros capítulos que Kalas suda bastante de todo Va a su puta bola, solo le interesa matar a Yacom y poco más Y Sela como que le ha pillado algún tipo de... No lo sé, pero está empeñada en viajar con él Luego sabremos por qué o quizá no Kalas, Vic, creo que antes de ir a la ciudadela deberíamos pasar por el pulo Deberíamos coger algunos magnus para el camino Cierto es Vale, así que ya básicamente podemos movernos por la nueva zona Así que vamos a recopilar algo de información Este barco va a Asal al Sud ¿Quieres desembarcar? No Claro, además no me dejan Lo que dije en el otro capítulo Podremos volver mucho más adelante Aunque esto es un poco spoiler Pero bueno, es obvio que vamos a poder volver a todas las islas Pero bastante más adelante Ahora de momento no nos conviene ir a Asal al Sud Y no nos dejan de hecho Básicamente porque nos están persiguiendo todo el puto imperio por allí Así que no nos renda Vamos a hablar por aquí porque Si no recuerdo mal Este o el que está agachado a la izquierda son... Este no tiene el brazalete Pero el de la izquierda sí Te doy la bienvenida a Nasir, al pueblo pesquero Parece que has llegado a Asal al Sud en el ferry Problemas con el imperio, eh Joder, como volan las noticias por aquí No intentas disimular y enviar un aviso al puerto Cuidado con los viajeros Pero eso, antes de que la liaran o después? Porque si es después sería imposible Yo he llegado con... En fin Supongo que sería antes entonces Aunque no me cuadraría, pero bueno Oh, hacía mucho que no teníamos foraster Normalmente los viajeros se van directos a Selia Que creo que es la capital de... De esta isla que no me acuerdo como se llamaba Aquí no hay muchas atracciones turísticas Pero espero que te sientas como en casa Vale, el del brazalete tiene que ser entonces uno de estos dos Ahí está, perfecto Mejor con brazalete Eh, yo me llamo... Maimun Maimun Kuzman es mi padre O sea que ahí tenemos otra firmita Dices que está en estado crítico Muy bien, iré a verla enseguida He de firmar al aerogenérgico Sep Porque si no, no me sirve para nada Vale, aquí tenemos una firma más Tenemos ya 6 de 31 Hija de Kuzman y Taimiya Tiene dos hijos y está obsesionada con que estudien Hostia, eh... Qué hijo de puta, eh... Tengo... Tengo los exámenes dentro de 4 días Y lo último que quería ahora era recordarlo Pero bueno Estamos en septiembre y... Es fecha jodida para mí Ah, ¿puedes avisar a mi marido del que he tenido que irme? Avísale tú, no me jodas O sea, soy un puto desconocido Y encima tengo que hacer el trabajo... En fin Vamos a hablar con el tío este... A ver... Con el tío este que me parece que era el marido... No Aquí en Nasir la pesca ha sido nuestro medio de vida Desde que tengo memoria Dejar la pesca del día En el almacén Ir a casa y sentarse a cenar con la familia Es la misma rutina Día tras día Tal vez... Punto Tal vez te parezca aburrido Pero nosotros lo llamamos bien en paz No sé leer ya No sé si la forma parte del... Eso, Diaden 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 se llama el reino este Eh... Ah, del reino de Diaden Para mí es un honor vivir aquí Y ese sentimiento me acompaña cuando salgo a faenar Y sigue conmigo cuando vuelvo a casa Bueno, ya hemos visto que este es un pueblo pesquero Vais a ver... Qué implicación tiene eso Y por qué estamos aquí Bueno, estamos aquí básicamente porque estábamos huyendo del imperio Y era... O sea, hemos subido al transportador y nos ha llevado aquí Eso para empezar Pero... Vamos a ver lo que pasa por aquí Esto es un almacén de pescados Sirve para guardar lo que pescan los pescadores Pero ahora está vacío Dicen que no hay pesca para nadie Esto es importante Y lo vamos a ver ahora Poco más adelante En el futuro próximo ¿Por qué no hay pesca ahora? Porque va a ser determinante para... Para este capítulo al menos Vale, parece que no hay... Oh, justo Grito de fuego Los gritos Vais a ver que durante la historia No los suelo utilizar para prácticamente nada Pero... De hecho... Mmm, sal Voy a extraer la esencia magna Pero no recuerdo que se utilizara por aquí Quizá para... Para más adelante De hecho creo que me sirve para cuando vayamos mucho más adelante A otra zona que tengo que derretir nieve y tal Eh... Como decía... Eh... No recuerdo exactamente qué decía Jaja En fin Vamos a seguir investigando Ah, sí Lo de los gritos Eh... En mis partidas principales y demás No utilizo los gritos para nada Y sé que pueden ser bastante útiles Pero... Yo no les saco partido Así que muy probablemente veáis ahí Gritos de nivel 3 Gritos de nivel no sé cuánto En mi inventario que... Que no me los requipo Y... Sé que tienen su utilidad y tal Pero... Pero a mí no me gusta usarlos Últimamente la pesca ha sido mala Esto no es... Eso no es normal para esta época del año O sea que tiene que... De ahí deducimos Que tiene que pasar algo Porque si están en época de... De buena pesca y demás Y no hay pesca Eso es que está pasando algo en este pueblo Y... Me parece que vamos a ir a... A enterarnos de qué pasa Bancos... Bancos enteros de peces voladores Deberían haber bajado ya Del río celestial menor Importante el río celestial Vamos a ir No sé si en este capítulo es el siguiente Al mar de nubes Como esto ha sido así Vamos a pasar hambre Supongo que estáis hasta la polla De que lea diálogos Pero... Lo repito en todos los capítulos De todos los RPG que subo Y... Y lo seguiré repitiendo Eh... En los RPG lo más importante es la historia Así que si ves que... Que te coñacea en plan Estar leyendo diálogos Obviamente porque es... Es más... Eh... Mola más jugarlo que verlo Eh... No sigas viendo el vídeo Ni la serie Porque... Porque te vas a ruir Porque... Aquí queremos... Aparte de hacer Lo que es la acción bien hecha Queremos enterarnos de... A 100% O la mayor parte posible De la historia Así que bueno Vamos a seguir hablando Con todos los NPCs A ver que nos comentan Hola Es la primera vez que vienes a Nasira Sí Bueno En el canal sí Es un pueblo muy tranquilo Y relajado Espero que lo pases bien aquí Vale No hay gran información Y los bolivrines Todavía no sé Cada vez que hablas con uno Te dice quick Pero... Y hay muchísimos Para hablar con ellos Y todavía la verdad Es que no sé Para qué están puestos ahí Pero bueno Aparte para hacer bonito Mira Vale Ese tío Queda con su cara Lo voy a dejar ahí Ese uniforme ¿Crees que sí? Es imperial Sí No estoy seguro Pero parece un uniforme imperial El barco también debe ser del imperio Parece un bote ahí Bastante cutrillo Pero... O sea Liuz Parece que se llama el tío Quedaos con el nombre Y quedaos con su careto ¿Habéis visto el barco de Liuz? El último modelo del imperio Que mola Parece un puto bote de mierda Pero vale Este es del imperio Yup Es muy importante ¿Sabéis? Es un embajador del imperio Impresionante A ver Voy a tocar un poco De configuración Vale Creo que los niveles de audio Están bien Ah Embajador del imperio De hecho Permitidme un segundo Porque tengo que subir El volumen del juego Me parece Me parece que está bastante bajo Así que voy a tocar Un poquito aquí Vamos a ver Vale De hecho está al máximo De lo que lo puedo poner Así que no No puedo darle más Espero que esté bien Así que es del imperio Espero que no nos esté buscando Eso iba a decir Yo El aviso de antes Ha llegado antes Que nosotros Que somos los primeros Que hemos salido De 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 Pero el aviso Tampoco Podría ser tan rápido En fin Pero será mejor Que tengamos cuidado ¿Soy fugitivos o algo? También es que vaya Canteo loco Persigue el imperio No ¿Qué Canteo? No 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 ¿De esa cosa has hecho idea? Pues que lo acabas de decir Solo que no nos lleva muy bien Con los soldados imperiales Pero no es nada serio Ya ya Intenta arreglarlo cabrón Por cierto Acabo de Estoy haciendo memoria Así conforme Retomo un poco Las sensaciones del juego Y vamos a ver Una historia Muy importante En la primera puerta roja Que tenemos ahí Iré directamente Bueno La chica no parece mala persona Pero tú No sé Ya Otro que nos insulta Bastante Recuerdo que el palolo Decía que teníamos cara de tonto O algo así Esto Gracias Vale Vamos a seguir hablando Con toda la peñita Seguramente me quiere un capítulo largo Pero es lo que hay Vamos a ir a Aquí a hablar con Esto Esto es importante Vais a ver Vamos a ver Que nos cuenta Hace mucho Mucho tiempo Cuando en el mundo Había un océano Recordad que estamos en Islas que flotan En el puto cielo Por magia chunda La gente no tenía alas Y vivía en la vasta Basta tierra El océano era enorme Tan inmenso y profundo Que hubiera podido Tragarse entera Esta nación En el océano Vivía libre Una criatura colosal La ballena La ballena Era tan vieja Como el mundo mismo Y siempre cantaba Misteriosas Y conmovedoras Canciones Que alegraban el corazón ¿Dónde se fue el océano? ¿Qué le pasó a la ballena? Claro Si desaparece el océano Automático Bueno En fin Apareció un dios malvado Que creo que En otros capítulos Ya hemos visto Que se llama Malpersio Y se tragó el océano Hasta la última gota También se tragó a la ballena Que no fue vista Nunca más Recordad este nombre Nunca lo olvidéis Ahí está El nombre del dios Era Malpersio 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 sorbió El océano entero Pero se atragantó Y se ahogó En la misma agua Que bebió Supongo que el dios Este era resistente Al agua salada Porque si no Les dio un dolor De tripa de flipas Mas la ballena Siempre estará con nosotros Viviendo nuestros corazones Cerrad los ojos Y escuchad Oiréis el canto De la ballena Aún hoy O sea Básicamente Nos ha contado Un cuento ¿No? Nos ha contado Una historia Un cuento El océano Regresará Un día Hasta entonces La ballena Espera Espera Con paciencia Esto Cuanto Tengo que decir Las palabras Son traicioneras No confíes En quien no ha Demostrado Aún ser Digno De tal Confianza Esta frase Recordadla Es Hostia Está tirando Una pedazo De indirecta Que flipas Y bueno Lo voy a dejar ahí ¿Sabes? Bueno Y perdi No es una indirecta Es una indirecta Que flipas Pero bueno Lo recordaré Sí Recordadlo vosotros También Porque Porque la pitonisa Es Es pitonisa Deja por ahí No me interesa La buena aventura Ya ya Cabrón Cuéntanos más cosas De ese dios malvado De ese mal persio Que se tragó El océano No es más Que un viejo cuento Jovencito No sé mucho más Al respecto Bueno Nos está contando Lo que nos quiere contar Deberíamos ir al palacio Y es de hecho Lo que vamos a hacer Después de hablar Con toda la puta gente Del pueblo Así que vamos A empezar A ver La ballena no tuvo miedo Cuando se ha tragado No vale Este es un niño Sigue cantando su canción En la tripa del dios Porque mal persio Se la tragó Bueno Bueno Ya iremos viendo Cosillas Yo quiero ver el agua ¿Cómo era? Océano Hay que imaginarse A ver Hostia Esto lo he hecho Sin querer Es la costumbre De pulsar X Como si fuera Esto del Resident Evil En todas las esquinas Y acabo de conseguir Un magnus de constelación Pues mira Perfecto O sea Aquí gente Hay un puto magnus De constelación Justo lo que iba a decir Era Vamos a investigar Como siempre Todas las casas Todas las esquinas Y demás Voy a extraer un poco De agua estancada Aunque creo que No me va a hacer falta En el futuro próximo Eso Que siempre hay Magnus ocultos En En todas las esquinas Y demás No quiero agua estancada Más Y vamos a ir haciéndolo Y justo Primera vez que pulso X En un Este random Y me cae el magnus De constelación Yo obviamente No recuerdo al 100% Donde están todos los magnus De constelación Pero como siempre Hago la misma mecánica De ir investigando Siempre al final Los acabo encontrando Entonces Pues eso Ahí he tenido un poco De chorra Porque ha sido justo La primera vez que hubiera Que he dado Al botón de buscar Y tal Pero luego Lo iba a encontrar igual Porque siempre investigo Todas las casas Vamos a mirar arriba Y vamos a cambiar De zona ya Vale parece que Vale no puedo No puedo subirme encima Entonces Vale pues no parece Que haya nada más por aquí Así que ya hemos visto Esas historias Acerca del océano De la ballena Y del dios malvado Que se tragó El océano Y a la ballena Vamos a seguir Hablando con la gente Acabarás por encontrarte Con el embajador Porque pasa mucho tiempo aquí No sé por qué Le gusta este pueblo Y tampoco parece Que vaya mucho Por la embajada En Celiac Ya veremos Por qué Esto del embajador Si quieres ir a Celiac Ve por el paso De las nubes Al este del pueblo Aunque me han dicho Que está inundado Así que a lo mejor No puedes pasar Vale Poca pesca El paso de las nubes Está inundado Vamos a echarle un vistazo Aunque no toca todavía De hecho así Sé que no toca todavía Sé que tengo que hacer otras cosas Pero así metemos algún combate Que en este capítulo Llevamos 17 18 minutos Y todavía Todavía no ha habido hostias Así que De vez en cuando Mola también Pegarse Y así recupero un poco De hace tanto que no grabo Así recupero un poco La sensación de De combate De este juego Que aparte del sistema de combate Me encanta Primero voy a curarme un poco Aunque debería haberlo hecho en el pueblo Pero tengo bastante Siskebab Así que Le voy a meter otro a Sera también Puede parecer que cura poco Pero cura con porcentaje O sea por porcentaje Luego al final del juego Se va a notar bastante Vale Vamos a combatir Contra estos enemigos Así voy recuperando Un poco sensaciones Vale Vamos a hacer un 6-7 Oscuridad Viento Por aquí Y vale Y me lo dejo de puta madre Para hacer un 6-6 O un 6-7 Escalera De agua Luz Aunque estos enemigos Creo que son Vale Son resistentes de primeras Al viento Me lo tenía que haber supuesto De hecho No voy a decir Que lo recordaba Pero vamos Estamos sobre nubes O sea En el entorno En este juego Te puedes hacer ideas Acerca de las debilidades De los enemigos Por ejemplo Lo iremos a una zona Con lava En erupción Y demás Y obviamente Esos enemigos Son resistentes al fuego Así que aquí De momento Son resistentes Al viento Con lo cual Son débiles Al cronos Y parece que no tienen Ninguna resistencia Ni potenciación A la oscuridad Oh Que putada Me ha venido bien Hacer estos combates Para recuperar Sensaciones y tal Porque acabo de hacer Un combo O sea Una escalera 1-2 ascendente Defensiva Pero ¿Qué ha pasado? Tenía ahí Una escalera De 4 1-2-3-4 Y por gastar La espada Del 2 Ahora no la voy a poder hacer Con lo cual Es un sistema Bastante sencillito Y tal Pero si no estás atento Pueden pasar mierdas De esas Así que Me viene bien A ir dándole Tengo a Calas Envenenado Vamos a ver Si puedo acabar Rápido el combate Porque también he ido Sin preparar demasiado Retardo temporal Esta no la hemos visto Todavía en el canal Es una de los finishers Del spiritu protector Vamos a verlo Y estos enemigos Como son débiles a Kronos Se ha comido 210 más 50% De debilidades a Kronos Vale Vamos a meterle 6-7 Aunque va a ser 70 al agua 100% Y que putada Porque tenía aquí 4-5-6-7 Pero no podía hacerlo No podía hacerlo Porque esas cartas Me han venido luego Vale Escalada 2 Más 13% 52 Esto No voy a desbriquear Nada del mazo Porque tengo aquí Un 4-5-6 Bastante interesante Podría tirar el rayo de luz Pero tampoco me conviene demasiado Porque luego no voy a poder bloquear Así que con que sobreviva Sela que ya está Está tocadísima Y encima está envenenada Me sirve Pero uff Espero que a Sela Le quite el veneno No p communaut Con Ben Joan No p No p Gracias por ver el video.